Lady Love, lleva a mi casa, Lady Love, y cuéntame un cuento, Lady Love, haz que el dormir, Lady Love, Lady Love, aplázame fuerte, Lady Love. Gracias a Movistar, con M de Mamá, te presentamos a Roberto Carlos. Y tú me llamo, yo me llamo, yo me llamo, Roberto Carlos. Este tema quiero dedicarles con muchísimo cariño a todas las madres del mundo, en especial a mi viejita que está aquí, y quiero darle con todo mi corazón. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquicho, de estar a tu lado y poder yo mirar a tu piel, de decir tantas cosas hermosas hablando contigo, que te amo y no puedo vivir, ya no sé usted. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo, y decir tantas cosas bonitas que me hagan muy bien. Yo quisiera decir con mi corazón, así cantando, que te quiero mi vida, mi vida, tú eres mi bien. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, por problemas y angustias que son de la gente mayor, con tu mano apretando mi hombro, seguro dirías, ya verás que las cosas mañana te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos, y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, en momentos alegres sentado a tu lado, reía, y en mis horas difíciles estabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido, volverte a oír, en momentos que puedo abrazarte y besarte, yo escucho, tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady, 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 lady Laura. Lady Laura, Lady, Laura, Lady, 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 складa, ¡Qué lindo! Roberto Carlos Qué lindo sentir el cariño de la gente Escuchemos al jurado Buenas noches Roberto, qué tal Yo creo que con esta canción a todos nos has hecho recordar a nuestra Lady Laura A nuestras madres, qué belleza Mira, me gusta tanto lo que tú haces Porque ya lo hemos dicho, tú tienes esa capacidad de llegarnos al alma y emocionarnos Mira, en ti yo solo veo que tienes que trabajar físicamente Nada más A mí me gusta tu voz Me fijé esta vez bastante en tu mirada Todo lo que haces, cómo transmites, que es hermoso Pero ahora sí, a trabajar Hay que bajar un poco de peso, Roberto, tú lo sabes Por lo demás tú estás perfecto Me encanta Con ese comentario Roberto, vamos a irnos a una pausa comercial La primera pausa comercial de este programa Volvemos con más señores Esto es ¡Vamos a irnos a un comentario! ¡Vamos a irnos a un comentario! ¡Vamos a irnos a un comentario!